Hay tres hombres musulmanes de frente de mí mirándome. Y ya se supone que te hagas un video. ¡Ay, Sorrino Sexy! ¡Ay, qué bonito estar aquí! El día de hoy he decidido hacer una especie de vlog, un poco sencillo, pero que creo que puede ser muy informativo por ustedes, en el cual les voy a dar consejos para poder viajar a países musulmanes. En particular en Pakistán, porque pues ahorita estamos en Pakistán, y me gustaría como que romper issues o problemas que luego hacen que la gente no quiera venir a estos lugares. Así que no perdonamos el tiempo y vamos a empezar. Número uno, no puedes viajar a ningún lado sin saber inglés. De a huevo es el inglés. Yo sé que hay muchas personas que dicen que tienes que aprender el idioma del lugar a donde visitas y la verdad es que para mí no. Siento que es indispensable para cualquier lugar que viajas, mínimo aprender a decir gracias y por favor y perdón. Vamos a traer un experto que nos va a enseñar por lo menos unas frases básicas para que aprendan, ¿no? ¡Fui! Vamos a estar con mi amigo Mosom. ¡Soy, hi! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 Él es mi guía turístico aquí en Pakistán y nos va a enseñar cinco palabras en Urdu, que es uno de los idiomas que hay aquí en Pakistán. Principalmente hay dos idiomas, Urdu. Urdu, Punjabi. That's my mother language. Urdu is our traditional language and Punjabi is my mother language. Yo siempre he aprendido cinco frases. De hecho, en mi libro yo tengo 25 frases que te sirven a reír. Pero, pues, él nos va a enseñar cinco para que pueda sobrevivir en Pakistán, ¿no? En Urdu. En Urdu. Ok. ¿Cómo podemos decir hi en Urdu? Uh, actually, we call the prayer word, As-Salaamu Alaikum. So, this is our religious word. We can use hi, hello, or As-Salaamu Alaikum. As-Salaamu Alaikum. As-Salaamu Alaikum. Que es Dios te bendiga, por así decirlo. Ok. Dios te bendiga, o hola. Ok. Second one. Please. Please. Same word. Nothing, any word. Yeah. We use this word, please. Oh, I'm sorry. Muyeh maaf kardu. Muyeh maaf. Maaf means sorry. Muyeh means me. Maaf means sorry. Kardo du. Muyeh maaf kardu. Rapid. Muyeh maaf kardu. Muyeh maaf kardu. Yes. Muyeh maaf kardu. Entonces, si tú te pegas con alguien, dile, muyeh maaf kardu. Yes. Because I'm sorry, no? Yeah. Muyeh maaf kardu. Sorry. Okay. And the three one is, can you bring me this? Like, can you bring me water? Can you bring me beer? Ya aap yi mujhe de sakte hai. You can put a word instead of ye water. Kya aap pani la sakte hai. Can you bring water? Kya. Kya. Kya mean kya. Kya mean kya. Kya mean kya pani. Kya mani pani. Kya aap pani la sakte hai. La. Bring. Las. Can you bring water for me? Water. Kya aap pani la sakte hai mere lije. Kya aap pani laas. Kya aap pani laas. Kya. Kya aap pani la. Kya. Kya aap pani la sakte hai. Kya. 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 Aap. Pani. Pani. La. La sata he. Yes. Ok, it is. Arab spainyama why kemi la. You can use another word. If you say someone to bring anything, you can say ye mujhe de du. Ye muh, ye yai du? Ye. Ye means this water, it is ye. Ye, muje means me. Muje, ye, muje, dedu. Ye muje dedu. This is easy. Ye muje dedu? Yeah, it's going to be done. Ye muje dedu. Ye muje dedu. Ye muje dedu. Muje means me. Ye means everything is ye in urdu. This is ye. This is ye. Okay. Ye muje means me, dedu. Dedu, bring to me. Okay, ye you me, dedu. Yeah. Ye muje dedu. Where is the toilet? Where is the toilet? You can use the toilet word in the washroom. Yeah. Washroom kider hai? In Urdu we call washroom it's a betul khla. But it's a very hard word to say. So we also use washroom word instead of in Urdu. So you can say washroom kider hai. Kider means where. Hai. Where is the washroom? Where is the washroom? Kire hai? Washroom in washroom? Kider hai washroom? Kider hai washroom? Kider hai washroom. Kider hai washroom. Kider hai washroom. And why can I say help me? It's very important if you have an emergency. Madad karo meri. Ma? Meri madad karo. Meri? Madad? Madad? Madad means help. Kero. Kero. Merit madad karo. Merit madad karo. Yeah. Merit madad karo. Merit madad karo. Merit madad karo. Yes, yes. Merit madad karo. And someone is going to come? Yeah. Everyone will come if you will say meri madad karo. Everyone will come and we'll be ready to help you. Okay, thank you so much. Moser, really. You are very welcome. Lo van a seguir viendo en una mochilera para que no se lo pierdan. Ahora desaparezcámoslo. Can you do this the same to me? Continuamos. Número dos. No puedes viajar a ningún lugar sin saber inglés. Creo que es algo muy importante y algo que he notado que a México le hace falta, que es que todo mundo sepa hablar inglés. Tú puedes viajar a cualquier país, sea país quinto mundista, terzo mundista, de lo que sea, y la mayoría de la gente habla inglés y se pueden comunicar contigo. Siento que eso no pasa tanto en México. Siento que a pesar de que hay muchísimas escuelas donde pues te enseñan inglés en públicas y sé que muchas personas pues se toman la importancia de aprender el idioma. Siento que hay muchas personas que uno lo saben y que es muy importante. Últimamente la tecnología ha evolucionado tanto que ahora pues es más fácil aprender inglés porque hay aplicaciones y lo puedes hacer hasta en casa, ¿no? Hasta en YouTube lo puedes aprender. A mí la verdad me gusta mucho Rosette Stone porque siento que te muestra el idioma de una manera más profesional y también de una manera divertida. Aparte de que ahorita está la promoción y pues por bajar la aplicación un año te cuesta dos mil pesos. La gente está muy barato. Ni siquiera un curso de inglés te cuesta eso. Normalmente valen como seiscientos pesos al mes. Entonces como que dice, tener la oportunidad de poder aprender más de un idioma al tiempo que quieras pues la gente se me hace una super promoción. En la descripción te voy a dejar el link para que pues bajes Rosette Stone y puedas aprender otro idioma, no solamente inglés. Pero el inglés es básico, o sea, no puedes vivir en ningún lado, no puedes viajar, no puedes hacer nada sin el inglés. Muchos no sobrinos o sobrinos, no sé, me han hecho bullying como de que, ay, pero tu inglés está bien feo, ¿cómo lo haces para viajar? Sí, mi inglés no era el mejor cuando yo empecé a viajar. Sin embargo, me daba a entender. Y pues la verdad Rosette Stone me ha ayudado a perfeccionarlo, me ha ayudado a perfeccionar lo que he salido con extranjeros, tener amigos foráneos, todo eso te ayuda. Pero es muy importante no dejar de intentarlo. Siento que luego nos da vergüenza y nos da mucho miedo aprender un idioma o hablarlo porque nos da miedo lo que voy a decir la gente. O, ay, que suena feo, ay, que naco, ay, con así que hablo como mexicano. Pues eres mexicano, cabrón, ¿cómo te vas a escuchar? ¿Por qué estás hablando con ese idioma hoy? Hay personas que lo van perfeccionando. Creo que mi inglés no es nada a lo que era hace un año, ni a lo que era cuatro años, ni a hace dos años. Entonces, todo esto es práctica. Creo que si le dedicas a cada idioma 15 minutos al día, puedes aprenderlo en un año sin pedo. Así que, pues aprovechen sobre los nuevos. La neta, ahorita no hay excusas para aprender inglés. Es fácil si le echan el tiempo. Su tía ahorita actualmente, pues, está perfeccionando su italiano. Para que luego no digan, ay, tu italiano es molto pazzo, pues, para que no me digan eso, pues, lo estoy perfeccionando, ¿no? Y ya puedes hacer cosas como, yo bebo el agua, tú bebí el agua, leí y bebé el agua, voy y bebía muy el agua. Porcodillo. Obviamente, no te enseñan groserías, aunque deberían. Pues, ya después de que perfeccione mi italiano, me gustaría aprender francés y, pues, yo sé que con Rosetta esto no va a lograr, ¿no? Número tres, a pesar de que es un país musulmán, no necesariamente tienes que estar cubierta. Eso es algo muy importante que lo sepas. No es obligatorio, no es de que te va a pasar algo, no es de que te van a apedrar como luego piensan de que, ay, no, tu pelo vas a llamar mucho la atención, no. Obviamente, te llamo mucho la atención porque tengo pelo morado, pero eso es porque en países en general no hay tintes de colores. ¿What? Y te lo dice alguien que vivió cuatro meses en Corea y trae el pelo morado, ¿no? Y este tinte, este en específico, no existía, solo existen tintes pasteles y todos los colores son pasteles y si quieres un tinte lo tienes que pedir por Amazon y tarde un chorro en llegarte porque es un portado. Y eso es en países donde puedes pedir cosas. Aquí, la verdad, no es como que puedes conseguir nada. Por ejemplo, en la India te tienes que pintar el pelo con jenas y querías pintártelo, pero es rarísimo que alguien trae este cabello, ¿no? Entonces, la gente me mira mucho y mis guías me han dicho, no te asustes, te están mirando mucho, ¿por qué me estás tomando una foto? ¿What are you taking me off? I see your intentions. La gente te mira muchísimo. A mí todo el tiempo me están viendo los vatos y yo al principio me sacaba de pedo y dije, estos cabrones me quieren cambiar por camellos y pues no. Y ya me explicaron, es que eres muy bonita y aparte dices el pelo de colores, obviamente te llamas muchísimo la atención, pero la gente no te verá con el mood de morbo, de ay, sabrosa, ¿no? Pues simplemente llamas la atención. Eres una morra rara, con una voz rara, con un idioma raro, es obvio que te van a mirar, entonces no se saquen de onda si tiene el pelo de colores. Aunque lo tuviera rojo, aunque lo tuviera café más claro, aunque lo tuviera güero, la gente me va a ver. Aparte que mi cara es rara. Entonces, no se asusten, no tienes que estar cubierta de huevos, si te quieres sentir más cómoda, te puedes estar tapada. Yo si hubiera viajado sola, sí me hubiera cubierto, la neta, como lo hice en Egipto, como lo hice en la India, porque llamó mucho la atención y sí me pasaba mucho en Egipto que me decían, yo lo creía que es gypsy, pero era porque estaba tapada y la gente pensaba que era musulmana. Sin embargo, no es un problema, aquí por lo menos en Pakistán no hay ningún problema, puedes estar así destapada. Vas a tener a todo el mundo mirándote así, entonces pues no te asustes, es normal, no te van a cambiar por cameños, es tranquilo. Número 4, Pakistán está más satanizado de lo que realmente es. Si algo me ha dado cuenta ahorita de camino para acá, para Hansen, es que hay muchos niños que van a la escuela caminando y niñas y no hay ningún problema, es un país seguro. Sí tiene los estigmas de la guerra y la situación que hay ahorita con Kashmir, que se quieren independizar y que la India los quiere tomar, sin embargo eso no tiene nada que ver con las personas, las personas son súper lindas, se emocionan muchísimo porque visitan su país, tienen esa cultura de querer compartir. Si yo decidí venir aquí fue porque leí muchísimos vlogs de chicas que decían que este país era muy seguro y que se dan una impresión completamente diferente y es lo que yo me estoy llevando. Tanto en la naturaleza, tanto en que es muy limpio, tanto en que la gente es súper amigable y que yo esperaba un concepto muy como de India, que sí tiene aires como de India, pero no tiene nada que ver en el sentido de que es mucho menos la población, en los dos hay musulmanes, en los dos hay personas que va a haber gente buena y gente mala, pero como en todo el mundo. A mí me pasa mucho viajando que lo dicen, ah, México, narcos, ah, México, corrupción, México, es peligroso. Y pues sí, puede ser peligroso, pero en todos los países hay peligro. A mí me han pasado cosas peligrosas incluso en países del primer mundo, ¿no? Como lo es Corea. Entonces deje de tener ese estigma o de que un país no es un país bueno solamente por lo que viste en las películas. ¿Quieres un país y quieres descubrir cómo es? Ve ahí, que nadie te lo cuente, nadie te va a decir si un país es bueno o no. No te estoy diciendo tampoco vete en medio de la guerra en Afganistán, ¿no? Hay que estar con tus medidas y hay que leer mucho antes de visitar el país, pero deja de tener ese estigma. Leer y ampliar nuestro conocimiento de que hay muchos países que tienen lo suyito, nos va a ayudar a poder conocer a todo el mundo y ser un poco más amplios en nuestro pensamiento. Hace mucho frío, pero también hace mucho calor. Por ende, traíte ropa para los dos climas y también depende de las regiones que quieran visitar. Ahorita hace frío, sin embargo, yo pensé que iba a estar mucho más frío. Ahorita tengo calor, de hecho, pero no me quiero quitar la chamara porque dejo otro pijama en un lavado. Entonces, prepárate para cualquier clima. De verdad, Pakistán es algo muy diferente a lo que yo estaba esperando y estoy muy emocionada por mostrar este vagón de mochilera porque es de los más diferentes que he hecho. He aprendido muchísimo en los tres días que llevo aquí y sé que vamos a compartir muy bonitas experiencias. Y bueno, espero que este video les haya gustado, les haya ayudado. Ya saben que cualquier cosa se las dejo en la descripción. Ya saben que cualquier duda, el link de Rosette Stone, cualquier cosa, también de mi libro de viajes, está en la descripción. Como siempre, yo les dejo mis redes sociales en la descripción. Síganme en mi Instagram porque subo fotos muy, muy, muy sensuales. No sé si hacerlo de los pasos sensuales porque neta tengo a tres hombres musulmanes viéndome. Hagámoslo rápido. No se pierdan todos los vagones de mochilera, Pakistán. Bye.